Yeah, es el gordito flow, junto a Melodico, Chile y Guatemala, díselo Melodico Creo que nunca supe como entenderte, te fuiste de mi vida y no pude alcanzarte Y ahora duele que no estés aquí Creo que nunca supe como valorarte, te alejé de mi vida y me costó olvidarte Y ahora duele que no estés aquí He debido descuidarte al final O si no me amarías igual Sigo pensando todo lo que fuimos, los momentos que juntos pasamos Esas tardes donde discutimos y con pasión nos reconciliamos Hicimos el amor, un juego complicado, donde al final perdió que más tuve enamorado Soy el perdedor que llorando te llama diariamente Tú, la dueña de mis pensamientos, de todo pasado y presente Sé que fallé, sé que perdí, pero te amé como tú a mí Hoy me duele estar así, infeliz sin ti ¿Cómo hacer para olvidarte? Me pregunto, miro nuestra foto de cuando estábamos juntos Y me llega la nostalgia que lastima cada minuto sin verte Más a mí me desanima ¿Cómo hacer para olvidarte? Me pregunto, miro nuestra foto de cuando estábamos juntos Y me llega la nostalgia que lastima cada minuto sin verte Más a mí me desanima Más a mí me desanima Creo que nunca supe cómo entenderte Te fuiste de mi vida y no pude alcanzarte Y ahora duele que no estés aquí Creo que nunca supe cómo valorarte Te alejé de mi vida y me costó olvidarte Y ahora duele que no estés aquí He debido descuidarte al final O si no me amarías igual Te llevaste mi amor junto al tuyo Te llamé, me respondió tu orgullo Ya no sé qué hacer para decirte Que tu ausencia mata lento Me arrepiento de mentirte La casa ya no luce como siempre Falta el brillo en tu sonrisa que guiaba mi presente Tal vez te prometí ser fuerte Pero me olvidé de eso con tan solo verte Te llevaste mi amor junto al tuyo Te llamé, me respondió tu orgullo Ya no sé qué hacer para decirte Que tu ausencia mata lento Me arrepiento de mentirte Creo que nunca supe cómo entenderte Te fuiste de mi vida y no pude alcanzarte Y ahora duele que no estés aquí Creo que nunca supe cómo valorarte Te alejé de mi vida y me costó olvidarte Y ahora duele que no estés aquí He debido descuidarte al final Melódica O si no me amarías igual Y el gordito flow Chile y Guatemala Mala Tu tiempo ya pasó Así que no chines mujer Vete pa' otro lado Que ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Que ya te olvidé